Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tenemos algo realmente especial si ya en sí este coche es muy especial, este encima tiene cositas interesantes que os van a gustar y hoy os hago una pregunta, RS3 o Mercedes AMG A45S los números, si no nos fijamos en los coches, los números son bastante parecidos en los dos modelos los dos tienen aproximadamente la misma potencia, uno tiene 421 caballos, el otro tiene 400 caballos el par es muy parecido, 500 Nm en los dos casos aceleración de 0 a 100 bastante parecida, el RS3 en números dice 3,8, este dice 3,9 velocidad punta, bueno depende de las deslimitaciones de Audi, está entre 250 km por hora y 290 km por hora este es 270 km por hora, los dos son tracción 4, los dos tienen launch control y los dos tienen drift model pero si te metes a fondo a ver los dos coches verás que tiene muchas diferencias así que empezamos antes de explicarte todo lo que lleva este coche porque no tiene 421 caballos, tiene más cosas que ahora te explicaré te voy a pedir que te suscribas al canal, ya vamos hacia los 100.000 suscriptores pero para llegar necesito tu ayuda, así que si ves siempre los vídeos, por favor suscríbete al canal a ver si llegamos en este año 2022 a los 100.000 suscriptores porque va a haber un pedazo de premio increíble cuando lleguemos a los 100.000 y el vídeo de hoy está patrocinado por la gente de TLR Sport si quieres potenciar tu vehículo pues ya sabes, tu mejor opción es TLR Sport y también por los amigos de ID.Cars, si necesitas un sistema antirrobo para tu coche o mejorar el sistema de audio de tu coche, ID.Cars pero no me enrollo más y vamos a empezar con esta locura de Mercedes A45 S AMG así que empezamos bueno pues vamos a empezar, Mercedes A45 S AMG después hablaremos de la mecánica, vamos a verlo un poco por fuera tanto lo que es de serie como lo que no es de serie podéis ver, lip delantero, Maxton que no es de serie, se la ha puesto después parrilla de serie tipo Panamericana que traen otros modelos de la clase AMG y otros modelos de Mercedes, como podemos ver apertura de la derecha cerrada apertura de la izquierda y demás bastante abierto para una refrigeración de todos los radiadores que tiene porque ahora hablaremos del motor, es un motor muy 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 especial este color amarillo viene en un paquete que se llama AMG Edition One y tiene unas cosas muy interesantes, primero este color solo es exclusivo de este paquete que cuesta algo más de 10.000 euros pero fijaros por ejemplo estos Canards, hay muy poquitos coches que traigan Canards de serie sería muy interesante algún día poder saber si realmente estos Canards a alta velocidad consiguen que tengamos más downforce y tengamos más agarre después, aquí en el lateral modificación número 1, llantas Brabus de 20 pulgadas este coche lleva de serie una llanta 19 pulgadas que queda muy apretada con el disco porque lleva pinzas de 6 pistones y lleva frenos de 380 milímetros y en este caso se ha pasado de llanta 19 a llanta 20 y el neumático pasa del 2,45,35,19 a neumático 2,45,30,20 en el lateral la pegatina negra también viene con ese paquete que hemos nombrado este alerón también sería muy interesante saber si alta velocidad realmente nos da más agarra en la parte trasera yo supongo que algo sí, pero sería interesante saber exactamente con unas gráficas cuánto downforce nos da este alerón parte trasera la parte baja es Maxton también bueno, el coche vino así ahora hablaremos con su dueño que nos contará un poco de la historia del coche también vamos a escuchar el sonido pero una cosa que me llama mucho la atención son los escapes veis estos escapes que pone AMG pues son no fake del todo pero medio fake ahora meteremos la cámara y os enseñaré porque estos escapes no salen directamente del motor aunque sí hay unas dobles salidas justo detrás lo cual me parece un poco raro esto es lo que os quería enseñar veis el escape pero no es del todo fake perdón, os he dicho que era doble salida sí, no son cuatro salidas ahí se puede ver como el escape llega hasta allí mirad pero es un poco fake no entiendo por qué en un coche además de este precio no han hecho un escape realmente pues oye como se merece una doble salida ahora os enseñaré un poquito como suena este AMG A45 ya os digo el color es muy muy llamativo y vamos a empezar a hablar de la parte técnica primero hablaremos un poco os voy a hablar del coche de serie porque esperaremos a que venga su dueño para que nos cuente realmente todas las mejoras que tiene parte interior para mí interiores de Mercedes Benz y sobre todo de AMG es otro nivel estos buckets que son realmente espectaculares bueno digamos semi buckets pertenecen también al paquete Edition One y vamos con cositas cositas interesantes en Alemania extintor de serie que bien vendría que fuese los extintores obligatorios en España y que viniesen los coches de serie con extintores una cosa que nos puede evitar muchos problemas o podemos ayudar a alguien una tontería que yo realmente recomiendo yo en todos mis coches bueno no en el Cupra no pero los coches de circuito en todos llevo extintor se escuchará un poco el sonido del Cold Start que hemos hecho porque hace dos grados y medio pero vamos a ver un poquito asientos como podéis ver eléctricos realmente el equipamiento de este coche aquí lo podéis ver el volante también lo pone aquí de este Edition One el volante tiene un tacto simplemente brutal las levas que veis que bueno ya hablaremos ya después hablaremos de todo lo que le ha puesto le ha puesto unas levas un añadido de carbono a las levas pero toda la información muy a mano un acabado AMG espectacular techo panorámico unos asientos muy cómodos a mí me gusta mucho el asiento tipo bucket algo que me ha gustado mucho es el volante tienes todo a mano casi todo se puede modificar desde aquí se puede poner los diferentes modos de conducción desde aquí impresionante puedes abrir y cerrar las válvulas del escape puedes poner los modos de conducción directamente desde el volante aquí está el modo sport podéis ver se va modificando el modo sport plus el modo race todo como ya casi todos los coches modernos se puede modificar puedes poner un modo de conducción como te gusta a ti vuelvo a repetiros este coche tiene launch control y tiene también drift mode y realmente este volante y este interior parece de un coche no de este segmento aunque por precio sí pero son detalles de super deportivo que están de serie aquí en este Mercedes A45 AMG vamos a empezar a hablar de la parte técnica ya que estábamos hablando antes del Audi RS3 aquí empiezan las grandes diferencias este es un motor muy especial ¿por qué es muy especial? porque es el 2 litros 4 cilindros más potente del mundo obviamente más potente estando de serie este coche tiene de serie 421 caballos y 500 Nm el RS3 pasa de ser un 4 cilindros a ser un 5 cilindros y en vez de 2 litros es un 2.5 con una potencia de 400 caballos y también 500 Nm el sistema de turbo es diferente este tiene un turbo bastante más grande con un soplado mayor y con una como os podría decir con un punch un poco más antiguo un poco más picudo cuando el RS3 tiene un par más plano y el turbo la potencia máxima la edad durante más vueltas este es un poquito más de carácter de la vieja escuela de entrar el turbo y salir el coche disparado cositas muy interesantes ¿a qué os suena esto? ¿a qué coche os recuerda esto? ¿a qué coche japonés? pues a que os recuerda al Nissan GTR como el Nissan GTR está hecho a mano y firmado por la persona que lo hace este motor también de Mercedes está hecho a mano firmado por la persona que construye estos motores este motor tiene unas cosas bastante interesantes por ejemplo veis aquí que tiene dos tubitos en la refrigeración bueno pues uno es para la parte alta del motor y otra para la parte baja son dos sistemas independientes uno para el bloque motor y otro para la culata tiene un turbo que sopla bastante más por ejemplo que el RS3 si no me equivoco puede llegar hasta picos de 2.1 bares lo cual es bastante raro en coches de serie bueno aquí podemos ver la admisión y en cuanto al chasis os voy a comentar alguna cosita este con respecto a sus hermanos lleva muchísimas más piezas de aluminio muchísimos más refuerzos de aluminio y unos tacos de poliuretano bastante más duros porque lo que se ha tratado de hacer la gente AMG que ha intentado hacer un coche más rígido que tenga un carácter bastante más deportivo y que la dirección nos dé muchísima más información y la suspensión de lo que está pasando con el coche obviamente perdemos un poquito de comodidad pero ganamos mucha deportividad y el coche nos transmite muchísimo más que cualquiera de sus hermanos inclusive su hermano pequeño el A35 AMG de 306 caballos después de esta pequeña introducción creo que es hora de subirnos al coche dar una vuelta y empezar a hablar realmente de las modificaciones que tiene de la potencia real que tiene este coche y muchas cosas más así que venga poneros el casco los arneses y vamos a dar una vuelta porque promete este pequeñín muy muy picante bueno Jorge buenos días buenos días Axel que nos ha costado salir de Valdebebas madre ya nos ha costado es un poquito complicado bueno cuéntanos hace cuánto tienes el coche que tiene este coche que cositas pues nada el coche lo compré soy de Madrid lo compré en Vigo y lo compré hace tres meses tres meses y medio y el coche pues me venía ya con la llanta por ejemplo la llanta Brabus en 20 y ya luego pues la como que esto le he ido a meter luego le he ido a meter las cosetas está por aquí si quieres hacia furgos o sea el splitter delantero y trasero lo has puesto tú yo lo he puesto yo Don Pipe Don Pipe Don Pipe ¿de dónde lo has comprado? ¿de quién es? en Esparta en Esparta que está en Villalba saludos a Jorge y demás a los chicos de Esparta electrónica pues al ponerle Don Pipe hay que ponerle electrónica electrónica TLR es que la verdad que me he tratado me he tratado un buenito otros amigos otros amigos del canal cuéntame caballos caballos da bueno el banco de TLR dio 495 pero es verdad que fue a la cuarta lanzada en poco tiempo así que me dijeron que algo más daría entonces me imagino que están en torno a los 500 505 más o menos sobre 500 caballos y 600 de par y 600 de par ¿notaste mucha diferencia de serie a la repro? sí sobre todo el comportamiento la potencia la entrega va antes va menos muerto en consumo es verdad que cuando voy tranquilo se nota también un poquito siempre con reproba sí además el comportamiento es muy natural porque es muy similar al que va en stock pero un poquito más vale el resto lo demás ya hemos dicho llantas Brabus en 20 el difusor delantero y trasero eso es downpipe y escape eso es le he cambiado el filtro de ahí también le he puesto uno deportivo que no recuerdo la marca ahora mismo y ya está eso es todo ¿y el coche qué? pues tú venías de un Cupra yo venía de un Cupra de un 300 y esto es yo tengo que decir yo me esperaba menos cambios la verdad que era mucho coche pero al final era un 4 cilindros un 2 litros igual pero es verdad que no tiene nada que ver no tiene nada que ver en la caja de 8 velocidades ¿cuál te gustó más? ¿el DSG o esta de 8? era manual ¿era manual? era manual el Cupra o sea que poquitos ¿eh? había muy poquitos sí y tres puertas menos tres puertas manual la verdad un coche divertido muy divertido eso sí eso sí la base de que este con las levas también te da parte de ese juego bueno y te subes a esto que es otra película sí Amami muy distinto tema de dirección como te he comentado para mí era otro mundo era otro mundo tracción 4 automático era un cambio era un cambio importante ¿pensaste en algún coche más o directamente dijiste quiero este? barajé los M4 de la anterior caja porque el otro se va un poco de precio ¿de qué? el otro se va un poco de precio los de la caja nueva barajé TTRS y RS3 de los nuevos también yo como he dicho al principio del vídeo lo normal que todo el mundo está indeciso es RS4 RS3 o este RS3 pesa un poquito menos este yo creo que un poquito mejor de equipamiento ¿y probaste alguna RS3? no pude probar porque lo intenté de hecho lo estoy hablando con concesionarios y todo ¿de hecho? estoy hablando con concesionarios para probarlo pero no había unidades en esto que va por el tema de los microchips era imposible y al final pues fue todo para fotos, vídeos y al final lo que me hace de Catana con este sobre todo fue el interior fue el interior del coche si tiene muy buenas y además está esta unidad que justo es lo de First Edition y en los asientos el volante es una pasada una pasada que es el mismo de la MG GTR eso es con los módulos de conducción la que se va pasando escucha y suena muchísimo y en cuanto a prestaciones porque lo que corre esto habrá pocos coches que corran como este tiene pocos rivales es verdad que de 0 a 100 hay coches super deportivos que te lo pueden igualar le puedo dar un susto eso es cierto 0 a 100 3,6 es lo mejor que he hecho y 100 a 200 es verdad que yo creo que ahí le perjudica un poco la llanta 20 pero bueno lo he hecho en 8 8,5 suelo hacer eso es muy rápido es muy rápido bueno ¿y qué es lo que más te gusta del coche? ¿qué destacarías? es que es el obviamente todo porque el interior es chulo la tracción la caja todo pero ¿cuál es el punto el que más te gusta lo que más te gusta del coche? aquí a la derecha y aquí donde pone izquierda que pone M11 vamos por ahí no te sabría decir me pillas me pillas un poco la verdad que me gusta me gusta el coche es un poco todo lo que a lo mejor me puede gustar más es la agresividad de la carrocería porque es verdad que los RS3 es un coche muy bonito pero es verdad que la agresividad que te da ese alerón esos canards los nervios que tiene el capó eso me también lo que hizo joder ajustar la balanza para el lado de la 45 supongo que súper contento con el coche muy contento la verdad que sí muy contento muy contento pues llega llega la hora de que me dé una vuelta y os comento a ver que me parece esta maravilla que tiene por aquí madre mía como suena para lo poco que lleva suena muy bien y lo bueno es que de sirena es 3 pulgadas sabes detalle que no había visto tiene toda la información en el cristal del acero lo cual le ayuda muchísimo no lo he olvidado decir pero sí no lo sé suena y en rapidísimo el cambio es instantáneo te diría que un poquito más rápido que el RSG yo DSG nunca probo nunca probo yo creo que habría que ver en relación con el DSG a ver cómo va esto en lounge he visto coches preparados con turbos y ingresos en el que el cambio es instantáneo es increíble la primera es lo que más rápido cambia es increíble tiene también lounge control en drift mode tiene todos los juguetes tiene muchas fijadas cambio de 8 velocidades o sea mira velocidad legal 120 kilómetros por hora que va a 1700 vueltas lo cual ayuda mucho al tema de los consumos si el coche tranquilo te puede consumir si quieres luego nunca quieres pero te puede consumir 8 para la potencia que tiene vamos a ver bajamos quinta cuarta corre eh corre mucho esto es lo que puedes ir cambiando los modos desde aquí si en ese es el modo race el que estaba el sport plus dirección lo que si muy directa se nota en seguridad y lo que os había hablado antes este coche lleva un montón de piezas cambiadas por aluminio y tacos de poliuretano más duros el coche es duro pero te va y todo transmite mucho te va transmitiendo lo que pasa si la verdad que va muy muy bien freno lo que dice es que vibra en un si no sé por qué peilín no pero un peilín eso a lo mejor con una limpieza de discos se podría solucionar si no con unos buenos discos de freno si eso está pendiente lo que si te deja reduce en reduce ya no es como el DSG que a veces le das y te dice que no este automáticamente te deja reducir bastante bien el volante es una pasada si hay muy muy cómodo de tacto el gordito si la posición de conducción es muy buena una pena que no podamos probar el Modric hasta un día de lluvia después muchas veces me gustaría hacer muchas cosas de hecho en la sierra en un parking que vas un martes que no hay nadie por la mañana y para disfrutar hacer ceros además es mojado para que no sufran los diferenciales pero es un coche la sensación que te da es que estás en un super deportivo después bajas y es un compacto pero por fuera por dentro es tenéis el vídeo que estuvimos probando el AMG GT el GTC y la verdad que hasta una cosa que no cambie en modo que cosa te corta es una cosa muy buena en modo race la verdad que va el coche una cosa que noté también del Cupra no sé cuánto llevarás el tuyo pero el aceite el mío siempre estaba en 108 si los motores de Volkswagen trabajan muy altos de temperatura por eso le digo a la gente que sobre todo en Cupra que cambias el hacéis cada 2x3 el coche agarra el coche tiene muy buena pinta una pena que no lo haya probado yo con 19 el sonido es brutal es adictivo tengo miedo yo de plantearme si que es como el 3,5 y todo yo no lo cambiaría suena muy bien es difícil que un coche turbo suene bien y este suena espectacular os digo que tampoco este coche un buen vídeo sería probarlo en la Jarama este coche en la Jarama tiene que ir con un neumático un semi semi pues sería a lo mejor este coche si vas a empezar a hacer circuito conseguir una llanta de 19 si y ponerle un semi pero este coche tiene muy buena tracción muy buena respuesta la gente dirá bueno un coche bastante caro pero va subido en él y te da la sensación de caro te da la sensación de calidad ya es tener el mismo volante que la MG GTR el cambio es rapidísimo los frenos 6 pistolas al final hoy en día estás hablando que un RS3 pelado que nadie lleva el coche pelado está en 60 y pico y este está en 70 y pico este con el kit y demás es más caro porque este me parece que vieron un vídeo de los amigos de coches.net creo que está en torno a 90 y pico mil sin descuentos si pero bueno si al final la competencia está por ahí también son muy buenos precios hoy en día hoy en día un coche realmente chulo estás hablando de 100.000 euros a la mínima que le pongas luego como este a la mínima que le pongas de tontería ya se sube ya un GT4 cuesta más de 100.000 de base este con 4 cosas se pone en 100.000 los RS3 con 4 cosas se ponen en 100.000 era como antes que decías 100.000 euros una locura ahora cualquier coche ha subido todo bueno pues chicos ha sido un vídeo muy rapidito que queríamos probar este coche y hablaremos con Jorge que ya le está picando esto de ir al circuito que yo creo que es el mejor sitio para ver si no se va a correr y ya sabéis como es esto conocéis el canal si entra en el circuito le va a gustar porque es donde se disfruta del coche después de disfrutar del coche querrá más y querrá velea en un buque así que nada vamos a parar y vamos a hacer el cierre del vídeo ¿qué os ha parecido este A45 AMG? ya de serie es un misil pues imaginaros con estos 500 caballos que buena sensación de boca me ha dejado el coche y si habéis llegado hasta aquí pues ya sabéis que os voy a pedir que os suscribáis al canal porque todos y cada uno de vosotros suman vamos hacia los 100.000 suscriptores así que suscríbete al canal si te ha gustado el vídeo deja tu like deja tu comentario y nos vemos en siguientes vídeos un saludo y mucho gas hasta luego vamos a ver y Gracias.